El plan de emancipación juvenil es un plan muy ambicioso, que no solamente tiene que ver con acceso a la vivienda, sino que también tiene que ver con acceso al primer trabajo. Yo me comprometí personalmente y políticamente con hacer un plan que fuera destinado a facilitar esto. Yo también he manifestado que no tengo la varita mágica para buscar alojamiento para aquellas personas, aquellos jóvenes que se puedan emancipar, ni buscarles trabajo. Pero sí que creo que como responsable político mi obligación es poner el escenario lo mejor posible para que esto se pueda desarrollar. También es cierto que yo he pedido ayuda a otras administraciones. Creo que el ayuntamiento necesita de otras administraciones que hagan la apuesta también para poner encima de la mesa recursos dirigidos a nuestros jóvenes, a nuestros chicos y nuestras chicas que quieran dar el salto a emanciparse de sus casas. Entonces, en esta dirección, los trabajos, yo te puedo anunciar un poco los trabajos que hemos hecho. Yo me reuní con el ministerio, tuve bastante buena respuesta en cuanto a escuchar nuestras iniciativas, unas iniciativas que tenemos todavía que perfilar en cuanto al acceso a la vivienda se refiere. Nuestra sorpresa fue que el ministerio interpuso la Comunidad de Madrid, porque es así como se trabaja, y se brindó a sentarse en una mesa a tres, el ministerio, la Comunidad de Madrid y nosotros. Hemos mantenido una reunión con la Comunidad de Madrid en la que no hemos visto que su primera prioridad, lo que han puesto es que iba a ir dirigida a la rehabilitación más que al acceso a la vivienda, al acceso de vivienda en alquiler. Entonces, lo que hemos hecho es que en las últimas conversaciones que tuve con el subsecretario del ministerio, es que se brindó para realizar esa reunión en Fuella Horada, sentarnos las tres administraciones y poner encima de la mesa qué podemos hacer cada una. Y dentro de qué podemos hacer cada una, a mí se me ocurría que una idea buena era reconvertir algún colegio que no vaya a ser utilizado, pues reconvertirlo en apartamentos destinados a personas como primera emancipación. Pero claro, esto es una idea buena, que necesita recursos, que necesitamos otras administraciones y que nosotros estamos abiertos a sentarnos y a plantearlas. Hablábamos también, por ejemplo, de ayudas puramente económicas a aquellos que quieran acceder a la vivienda o a mí me parece que una inquietud que tienen las personas que tienen vivienda que quieren alquilar son garantías. Pues también me parecía importante que el ayuntamiento de alguna forma garantizase, no sé cómo, hay que buscar la fórmula, pero sí que creo que tiene que ser un plan ambicioso, sin generar tampoco mucha expectativa en cuanto a que vamos a poner viviendas directamente a los jóvenes, pero sí que creo que somos capaces desde la administración de facilitar que haya una gama de oportunidades para que la gente joven se pueda salir de su casa. Por ejemplo, a mí me parece, y creo que es muy interesante, fomentar la vivienda compartida. O sea, creo que hace unos años no estaba de moda alquilar y ahora parece que lo que no está de moda es compartir. Pues ¿por qué no puede ser una buena idea? Pero esto es una idea. Quiero dejar encima de la mesa que se pueden tener muy buenas ideas. Nosotros queremos poner recursos, pero vamos a invitar a otras administraciones que lo hagan.